Por el modelo de alternancia educativa, la reforma laboral y pensional y las garantías en el sistema de salud, se movilizarán las centrales obreras, organizaciones sindicales y estudiantes del país este 20 y 21 de octubre. Desde todo el tema de la alternancia, todo el tema de salud, todo el tema de la conectividad, estamos atentos a todos los sindicatos, a hacer caravanas, movilizaciones virtuales. Va a reclamar en las calles vida, democracia y paz, no más asesinato de líderes sociales. Pedirán además que el gobierno nacional dé una respuesta al pliego de emergencia que los manifestantes entregaron al gobierno nacional en junio de este año. Estamos obligados a la movilización porque el gobierno se niega a negociar el pliego de emergencia y por eso tuvimos que salir a la calle. Que se erogue el estado de emergencia, igualmente porque en el estado de emergencia se firmaron más de 200 decretos que conllevan a la causa de la estabilidad laboral de los trabajadores, de las pensiones, igualmente la derogatoria del 1174 que es el trabajo por horas. El miércoles 21 de octubre en Medellín la movilización saldrá desde el Parque del Poblado hacia el Parque de las Luces y finalizará en el Parque de los Deseos.